...y presentamos a una particular banda de Navalmoral de la Mata, la Lucas Big Band. ¿Qué hace que con una llamada de la isla de viernes 25 personas se reúnan un domingo en Navalmoral de la Mata? La respuesta es el swing, porque este es el estilo musical que cautivó a la Lucas Big Band. Son 24 y ejercen profesiones muy dispares, pero les une el carácter irreverente y un mismo amor, el swing. Marcan el ritmo de Navalmoral de la Mata y viajan a los años 20 en cada actuación, para rescatar ese sonido jazz que nació en Nueva Orleans. Ellos son la Lucas Big Band y nos ofrecieron una actuación en exclusiva para la isla de viernes. Pero será mejor que ellos cuenten su historia y será mejor comenzar por el principio. La idea de la Lucas Big Band sale desde que esto es posible. ¿Qué es posible? Tener una escuela de música donde aparte de estudiar música clásica, se puede estudiar música contemporánea. Y aquí es donde empezó la Lucas Big Band. ¿Cómo? Pues un proyecto del jazz. Aquí estamos, la Lucas Big Band. Estos son nuestros ensayos y vamos a echar un ratillo ahora con vosotros. Bueno, vamos a poneros el Indemun, que es la que estamos ahora empezando a trabajar, ¿vale? Los ensayos la verdad es que son cañeros. Tenemos un director que es una maravilla, que es Jesús Moreno, que nos da tralla. Secciones, compás por compás, fraseo por fraseo y hasta que no lo tenemos machacado, pues no seguimos adelante. Es un ensayo duro, concienzudo, serio. Esta banda es seria y lo que nos dan los ensayos y la poca falta de asistencia que hay. Acudimos casi todos y prácticamente durante todo el año. Es indispensable contar con un vestuario apropiado. Los zapatos de charol blanco y negro, el traje negro, las corbatitas, los tirantes, el sombrerito tipo gángster. Música de aquellos años del Cotton Club. Hay que ir con la música que hacemos. Ese es el objetivo y esa es la imagen que proyectamos. Ya ha llegado la hora del concierto, ya está todo el mundo preparado y así suena la Lucas Big Bang. La mayor. Tres y... El swing es algo que nace de dentro, porque hay gente que les enseña swing y no lo aprenden en la vida, porque no lo sienten. Entonces es algo que lleva uno dentro, que lo aprende uno desde pequeño a oír orquestas y gente buena y siempre se pega a algo. Bueno, somos una banda inspirada en las grandes Big Bang de los años 20, 30, 40, por ahí. Entonces lo que hacemos es utilizar temas estándar de aquella época. American Patrol, Glenn Miller, Benny Guzmán, estamos inspirados en ese tipo de... Marchini, por supuesto, es una de las clásicas con las que no solamente bailan los santos, sino que también baila el personal. Ese es el sonido que buscamos. Lo que importa es eso, la música, siempre la música. No importa problema, no importa nada, ahí queda eso permanente. Después de la actuación, nos hemos reunido todos en esta finca de un amigo para celebrarlo también nosotros. Y esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias. Gracias.